a la sesión de preguntas que se desarrollará al final de la jornada. Estos talleres y conferencias técnico-científicas están dirigidas a profesionales y estudiantes del sector forestal que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos en diferentes áreas del trabajo del sector. Entonces, es así como le damos la bienvenida a la ingeniera Astrid Cruz. Ingeniera forestal, es una especialista en el manejo forestal con un mágister en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales. Tiene una amplia experiencia en temas de cambio climático, soluciones basadas en naturaleza y en formulación e implementación de programas y lineamientos de políticas ambientales y forestales desde el sector público en el Ministerio de Ambiente y en el Departamento Nacional de Planeación, así como en el desarrollo de consultorías en proyectos de planificación territorial, análisis espacial y biodiversidad desde el sector privado y público. Actualmente se desempeña como coordinadora regional del proyecto Moviendo la estrategia de desarrollo bajo en carbono hacia la implementación fondo de acción. Un gusto darle la bienvenida a la ingeniera Astrid. Muchísimas gracias, ingeniera, por su participación. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias a la CIF por esta invitación. Y Angélica, gracias por tu presentación. Actualmente estoy en otro proyecto que se llama Solnatura. Es un proyecto de soluciones basadas en naturaleza que está enfocado también al tema de la mitigación y la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Y este proyecto se desarrolla en tres departamentos que son Santander, Córdoba y Huila. Bueno, y entonces el motivo de esta presentación es contar un poco al gremio también y a los colegas cuáles son esas oportunidades que tenemos en todo lo que es la gestión del cambio climático y cuál es la necesidad también del país en que sigamos vinculados a estos temas y que nos vinculemos más. Porque realmente somos como parte de los profesionales que deberíamos ser protagonistas o que estamos siendo protagonistas de la gestión del cambio climático. Entonces mi presentación está enfocada a contar un poco cuál es el panorama del cambio climático, de su gestión, cuál es la situación de Colombia frente al cambio climático, el papel también que juegan los bosques en la gestión del cambio climático tanto en mitigación como adaptación, hablarles un poco del ámbito nacional de la gestión del cambio climático y tengo dos preguntas claves y una es cuál es el rol o los roles que juega la ingeniería forestal para la gestión del cambio climático en el país y si estamos preparados los ingenieros forestales para cumplir esta misión. Entonces la pregunta que guía esta conversación es si es en Colombia donde tenemos unas emisiones de gases de efecto invernadero que están debidas a deforestación en el 33%, si es necesario que los ingenieros forestales tengamos como mayor, pues como una mayor certeza de nuestro rol en esta gestión del cambio climático y también que pues miremos en qué podemos mejorar para poder tener un mayor desempeño en esta tarea que realmente es una tarea bastante ambiciosa. Entonces vamos a empezar por qué es el cambio climático. Ya la mayoría de ustedes deben conocer como expertos en estos temas, en esta profesión, pues sobre el cambio climático y básicamente es una variación del estado de clima que se da por diferentes fenómenos naturales pero que en este caso está siendo acelerado por las acciones del hombre, por las acciones antropogénicas están generando que desde la era industrial pues haya una mayor emisión de gases de efecto invernadero lo que se ha de alguna manera repercutido en un calentamiento del clima. Pero pues esa no es la única consecuencia. El tema de que se caliente el clima claramente es bastante preocupante pero adicionalmente el cambio climático incide también en una reducción del agua disponible. También hay unas menores precipitaciones. También observamos que se generan unos cambios, unas fluctuaciones o variaciones en el clima que no permiten identificar tal fácilmente los momentos de cosecha o los momentos en que deberíamos sembrar y esto pues también tiene unas repercusiones económicas importantes. Entonces, el cambio climático es en este momento el desafío más grande que tiene la humanidad y no solamente es un desafío ambiental, es un desafío que realmente impacta a todos los sectores y que adicionalmente también requiere el concurso de todos los sectores para poder solucionarlo. Entonces, es muy importante pues que tengamos en cuenta cómo este aumento de los gases de efecto invernadero pues han incidido en que no todos los gases puedan salir de la atmósfera y se crea un efecto invernadero que calienta la atmósfera haciendo que haya un derretimiento de los glaciares lo que también incide en un incremento en el mar y pues esto tiene repercusiones también a nivel de las áreas que están cerca a las costas, cerca al mar que pueden en un futuro no muy lejano algunas de ellas desaparecer. Entonces, realmente es un desafío sobre el cual tenemos que actuar ya y pues prepararnos desde nosotros, desde nuestra profesión para todo lo que implica la gestión del cambio climático. Entonces, ahora voy a contarles un poquito sobre el inventario de gases de efecto invernadero 2018, las emisiones y cómo están distribuidas. Para la anterior, esto es la comunicación del BUR-3 que es el informe bianual del IDEAM que es una comunicación nacional que se entrega también a las Naciones Unidas, es un compromiso y en esa comunicación lo que vemos es que se ha incrementado el papel que juega la deforestación en las emisiones de gases de efecto invernadero. En el BUR-2, que salió en el 2014, este porcentaje de lo que implicaba la deforestación estaba aproximadamente en un 25%, para este caso ya solamente la deforestación sube a un 33%. Y adicionalmente, en el sector AFOLU, que es el sector de agricultura y cambio de uso de la tierra, este sector en general casi llega a un 60% de emisiones, lo que es bastante importante. La mayoría de nuestras emisiones en el país entonces son debidas en una parte a la deforestación, que es la mayor causa de emisiones de gases de efecto invernadero. Y adicionalmente entonces están las otras emisiones que también son del sector, como es el tema de la fermentación entérica, también producida por el ganado, el tema de la gestión de suelos, también hay emisiones por cultivos, cultivo de arroz, por ejemplo, y también encontramos que los otros usos de la tierra, como por ejemplo los pastizales, los humedales, la quema de biomasa, generan también unas emisiones importantes al ambiente y por esa razón nosotros desde el sector forestal y en general desde el sector agropecuario tenemos una gran responsabilidad en ver cómo logramos reducir estas emisiones. Como ven entonces, los otros sectores de importancia pues son el principal después de AFOLU, es el tema de energía, en donde están todas las emisiones también derivadas de los combustibles fósiles en diferentes industrias, en transporte y en otras industrias. Y pues sigue todo lo que son los procesos industriales y los residuos. Entonces, pero claramente las mayores contribuciones están en el sector AFOLU y seguido por el sector energía. Y bueno, un poco para que miremos el comportamiento de las emisiones, lo que les contaba, cómo ha incrementado el tema del sector AFOLU y especialmente dentro de este, cómo la deforestación va generando o teniendo una mayor participación en estas emisiones. Entonces, vemos cómo a nivel general ha incrementado la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten en el país desde 1990 hasta el 2018, que hemos aumentado más o menos desde 220.000 hectáreas, perdón, 220.000 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Todo esto se mide en CO2 equivalente. Existen diferentes gases de efecto invernadero, no solamente el CO2, pero cuando se hace esos análisis, todos los otros gases son llevados a la misma categoría, a la misma medición, que es el CO2 equivalente. Y de esta manera se puede dar un valor agregado de emisiones en cuanto equivalen al CO2 equivalente. Entonces, vemos que las tierras forestales, también vemos por otro lado que las absorciones en el sector AFOLU son las más importantes. Y entonces, acá tenemos como una oportunidad que era lo que les decía al comienzo y es ver las tierras forestales como un gran sumidero de carbono y esto representan una buena parte de las absorciones que hay en el país, seguido por las tierras de cultivo, en donde las principales son los cultivos permanentes, como por ejemplo el caucho, el cacao, el café. Entonces, este tipo de cultivos y obviamente las plantaciones forestales, aunque las plantaciones forestales hacen parte de ese 61%, entonces es importante ver cómo el sector AFOLU es un protagonista tanto en las emisiones de gases de efecto invernadero como en las absorciones. Y acá para mostrarles un poco cuáles son los principales departamentos o mirar las emisiones por departamento de los gases de efecto invernadero. Entonces, vemos que están encabezando, hay tres departamentos que encabezan este listado. Está primero el Meta, después está Caquetá, seguido de Antioquia y entonces acá vemos como Meta, Caquetá y Guaviare están aquí, aparecen aquí principalmente por el tema de deforestación. Antioquia si bien tiene pues algunas emisiones por deforestación, también acá sí son otro tipo de emisiones como por ejemplo la ganadería, el tema de las emisiones por ganadería y también más industriales entre otros que hace que Antioquia pues esté dentro de los departamentos que más emiten. Entonces, una buena reflexión es ver cómo solamente estos primeros tres departamentos que son Meta, Caquetá y Antioquia entre los tres ya representan casi el 30% de las emisiones nacionales. Entonces, esto para que como que también nos focalicemos y localicemos en dónde están las mayores emisiones en el país. Bueno, y un poco para hablar también de la deforestación y los bosques y esto cómo contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es importante que veamos cómo la deforestación hace, pues, tiene una incidencia muy fuerte en todo lo que es el ciclo del carbono y cómo la quema y la tala de los bosques genera, pues, que hayan unas mayores emisiones de CO2 que es lanzado o emitido a la atmósfera cuando estos bosques se queman o se talan. Entonces, esa función de sumidero que tienen los bosques al ser talados o ser quemados, pues, se rompe y estos gases que estaban dentro de los bosques que hacían parte de su biomasa es emitida a la atmósfera y esto hace que, pues, que hayan alteraciones en ese ciclo del carbón. Posteriormente, los bosques también tienen una gran importancia en la absorción de este CO2 a la atmósfera y todo, obviamente, a través de la fotosíntesis y luego se incorpora, hace parte del carbono que está contenido en los bosques o en los árboles, este ciclo del carbono y por eso es que es tan importante también hablar de procesos de restauración, de reforestación y cómo inciden en un incremento de los sumideros de carbono o de los stocks de carbono como así se denomina en este tipo de proyectos de cambio climático o de gestión del cambio climático. Entonces, los árboles y las plantas acumulan carbón en su biomasa, es decir, que cuando se tala un árbol no se emite la totalidad de los gases que están contenidos porque claramente en la madera y en los tocones y en las ramas en lo que queda dentro del bosque, en aquellas partes que quedan dentro del bosque de los árboles pues queda contenida una parte de ese CO2 pero una buena parte se emite a la atmósfera. Como ven ahí, un 50% de la biomasa de esa agitación es carbón. También vemos que el 20% de estos gases de efecto invernadero son producidos por la deforestación, eso es a nivel mundial, pero como ya les había mencionado, para el caso de Colombia alcanzamos a un 33% de estas emisiones por deforestación, lo cual muestra la importancia y la necesidad de que el país logre disminuir la deforestación para que alcance todas sus metas de cambio climático, de la gestión del cambio climático. Bueno, pero ¿qué es este tema de la gestión del cambio climático? ¿Sí? Hablamos mucho de esto y básicamente es un proceso que coordina la implementación, el diseño y la evaluación de diferentes acciones que están enfocadas principalmente en mitigación y adaptación al cambio climático. La mitigación se refiere a todas las acciones que hacen que reduzcamos o que logremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, las acciones de adaptación son aquellas que permiten que logremos incrementar la resiliencia tanto en los ecosistemas como en las personas en la infraestructura para poder combatir o estar preparados para los efectos del cambio climático. Y esto a su vez, la combinación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático hace que haya una disminución en la vulnerabilidad del territorio. Colombia tiene una particularidad y es que tiene unas emisiones que en términos globales son bajas pero nuestra vulnerabilidad sí es muy alta. Entonces, aunque no somos parte digamos de alguna manera tan grande sobre el problema que está generando el cambio climático, sí nos vemos muy afectados por los fenómenos o por los efectos que tiene el cambio climático en el territorio. Y esto se debe a varias cosas. La vulnerabilidad por un lado se debe a que de pronto no tenemos tanto nuestros sistemas sociales de emergencias y eso pues no están tan preparados por una parte. Institucionalmente nos falta mayor preparación. También las personas como tal muchas no conocen estos temas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como ingenieros forestales podamos llegar a otras personas contándoles sobre esto, sobre el cambio climático son la necesidad de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero pero también de adaptarnos, de adaptar por ejemplo la agricultura a este tipo de cambios, de variaciones que están ocurriendo actualmente, que vienen ocurriendo desde hace unas décadas pero que van a seguir incrementándose en el futuro y para lo cual debemos estar preparados. Entonces, para esto es necesario entender de una mejor manera cuáles son esos impactos del cambio climático no solamente a nivel nacional sino también local de cada uno de los departamentos ojalá de los municipios ver cuáles son como los mayores riesgos tanto en temas por ejemplo de aumento de los caudales de los ríos o disminución de las precipitaciones y eso cómo puede afectar a los diferentes sectores y a los diferentes territorios y entonces en esta medida es muy importante la gestión del cambio climático pero por otro lado algo que se resalta acá es que la gestión del cambio climático también incluye las acciones que están orientadas a permitir y aprovechar oportunidades que genera el cambio climático como por ejemplo el aumento de posibilidades laborales para poder implementar este tipo de acciones o también algunas variaciones de la temperatura pues hace que unos cultivos que antes no se podían dar en algunos pisos térmicos pues ahora se puedan dar y más adelante pues estas variaciones van a ir cambiando entonces sí hay unas oportunidades pero son oportunidades hacia cómo gestionamos esto cómo nos adaptamos mejor y cómo logramos de alguna manera pues mitigar todos estos fenómenos y todas estas repercusiones que trae el cambio climático les voy a hablar rápidamente del ámbito nacional de la gestión del cambio climático esto viene desde antes hay existe un cómpas que se elaboró en el 2011 pero creo que hay un hito muy importante que es el acuerdo de París entonces a partir del acuerdo de París se llegaron o los diferentes países llegaron a la conclusión de que era necesario que cada país pusiera sus propias metas y entonces para esto se planteó algo que es la NDC que es la contribución nacionalmente determinada y aquí Colombia se puso una primera meta que aunque para su momento fue bastante ambiciosa que era la reducción de un 20% en las emisiones actualmente con la segunda NDC tenemos una meta mucho más ambiciosa que ya les voy a contar pero básicamente este acuerdo de París lo que hace es que entendamos o que que en esa discusión o diálogo internacional sobre el cambio climático y su gestión se haya puesto muy en como en el en el diálogo la necesidad de que estas contribuciones estuvieran determinadas por cada país y que se acogieran a sus propias características por ejemplo eso que les cuento de que Colombia pues no emite tanto pero si es muy vulnerable entonces este tipo de cosas son aquellas que que se quieren poner pues como parte de de lo que está en juego en estas negociaciones para que sean que las oportunidades perdón más más bien que nuestros compromisos sean diferenciados de acuerdo a la situación de cada uno de los países entonces parte de lo que se planteó en esta primera contribución nacional es que el 100% del territorio iba a tener planes de gestión de cambio climático y en este momento la mayoría de los departamentos lo tienen hay en este momento ya los que faltan los están formulando y algunos que fueron los primeros que formularon como por ejemplo el caso de Huila que formuló fue uno de los primeros departamentos en formular su plan integral de gestión de cambio climático actualmente está buscando recursos para poder actualizarlo porque pues también ya también obviamente se van desactualizando entonces posteriormente a partir bueno otro granito internacional son los objetivos de desarrollo sostenible que aparecen en el 2016 y los cuales están también muy relacionados con la gestión del cambio climático especialmente y por obvias razones el 13 que es la acción por el clima pero también está por ejemplo el tema de la vida submarina la vida de los ecosistemas terrestres que es el 15 temas de ciudades pero también otros temas sociales y ambiental sociales y económicos como el tema de reducción de la pobreza seguridad alimentaria entonces vemos como todo esto se va relacionando y como realmente el tema del cambio climático es un tema tan integral que involucra componentes de tema de orden social y político posteriormente en 2017 el ministerio de ambiente genera o desarrolla la política nacional de cambio climático en donde involucra un concepto muy importante que es el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima y lo ubica en diferentes tipos de ecosistemas dando y de sectores dando a entender la importancia de que logremos tanto reducir emisiones como ser más resilientes y adicionalmente genera unos unas líneas que son transversales en donde está inclusive por ejemplo el tema de financiamiento climático que es muy importante pero también el tema de la educación la capacitación y todo lo que se requiere para divulgar esta información y poder actuar ya porque algo que es muy importante en esta temática es que el cambio climático por ser un fenómeno que ocurre o más bien por ser una realidad que genera tantos efectos diferentes requiere acciones oportunas y ya en este momento tenemos poco tiempo realmente para lograr esa oportunidad entonces después posteriormente en el 2018 nace la política o el Departamento Nacional de Planeación genera la política de crecimiento verde que si bien no es solamente cambio climático es una política de podríamos decir de desarrollo sostenible en general tiene unos temas que son claves para el desarrollo para reducir las emisiones y por ejemplo promueve al sector forestal le da una gran importancia al sector forestal dentro del COMPES 39 34 hay una serie de medidas que son claves que son clave para identificar cómo el sector forestal debería también tener un tema de gobernanza institucionalidad y también promueve la investigación la innovación la educación y la formación en temas forestales entonces este COMPES da unos lineamientos clave para la gestión del cambio climático después en el año 2018 también el Ministerio de Ambiente promulga la ley de gestión del cambio climático en donde se habla de qué es el cambio climático qué es su gestión y pero adicionalmente es muy interesante en que habla de los instrumentos de los principales instrumentos para su gestión que son los planes integrales de gestión de cambio climático tanto territorial como sectorial y da unas competencias específicas a departamentos y a las gobernaciones pero también a las corporaciones o autoridades ambientales en materia de esta gestión del cambio climático entonces organiza un poco toda la institucionalidad que debe hacer realizar la gestión del cambio climático posteriormente viene un compas muy importante que es el de la política nacional para la lucha contra la deforestación y la gestión sostenible de los bosques que es el compas 4021 que sale a finales del 2020 y que también marca unas pautas muy importantes en cómo lograr reducir la deforestación que como ustedes vieron ya es una de las mayores causas de las emisiones en el país y acá lo que les mencionaba antes y es que hay una actualización de la NEC en donde ya tenemos una meta mucho más ambiciosa también sale a finales del 2020 y esta meta es reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas a 2030 y esto con respecto pues a la línea base posteriormente en el 2021 sale la ley de acción climática que esta lo que hace básicamente es dar como aquellas metas que se han puesto en la actualización de la NEC de manera sectorial quedan compiladas en esta ley de acción climática y se generan como unas podríamos decir como unos mandatos específicos para los sectores para que involucren estas metas y para que digamos que sean parte de lo que tienen que desarrollar para poder gestionar el cambio climático y en una como parte de esos compromisos internacionales que el país tiene pues está el tema de generar unas estrategias de largo plazo Colombia formula su estrategia climática de largo plazo en el 2021 y todavía pues en este momento se sigue desarrollando es una estrategia muy importante porque lo que plantea es que Colombia va a ser carbono neutral a 2050 y eso básicamente qué significa y es que nuestras emisiones van a ser igual a nuestras absorciones es decir que vamos a emitir igual a lo que absorbemos para el 2050 y de esta manera entonces no vamos vamos a hacer una reducción de esas emisiones y un aumento en todos los stocks de carbono y nuestro plan actual de desarrollo también tiene unos mandatos muy claros en temas de la gestión del cambio climático especialmente en lo que es el tema de la acción climática entonces así lo menciona el plan de desarrollo voy a hacer rápidamente un énfasis en algunos temas de estas políticas que les menciono entonces por ejemplo la política de cambio climático y el desarrollo bajo carbono resiliente al clima como les decía se plantea este concepto de desarrollo rural bajo un carbono resiliente al clima y se habla que se implementaría en el ámbito rural en el desarrollo urbano también en el desarrollo minero energético en el tema de infraestructura y hay una quinta línea estratégica que es el manejo servicios ecosistémicos entonces vemos como todo se va como entrelazando y se pone como con mucha claridad la importancia de que nuestro desarrollo logre llegar a esa resiliencia entonces también acá es importante como resaltar la relación que hay entre estos instrumentos de gestión del cambio climático que son los planes sectoriales y los planes territoriales y la importancia de que los dos se hablen la verdad desde que estoy trabajando en estos temas de cambio climático que ya va a ser ocho o diez años siempre se ha mencionado la necesidad de que los planes sectoriales y los planes territoriales como que se hablen más pero ha sido algo bastante difícil porque pues las carteras se comprometen a lo que está como alineamientos de política en sus manos mientras que los territorios requieren recursos fortalecimiento de capacidades y cosas como mucho más aterrizadas entonces a veces no es tan fácil este diálogo entre el sector y el territorio pero pues cada vez se van acercando un poco más y con la NDC vamos como generando unos pasos adicionales para lograrlo un poco un poco desglosar qué significa eso del desarrollo rural bajo en carbono pues traigo acá esta ilustración de cómo esto se puede ver en un enfoque de paisaje y cómo si ustedes ven en este enfoque de paisaje también es clave pues el papel de la ingeniería forestal y del sector forestal en general entonces por ejemplo para los bosques que ya que están bien conservados ahí nuestras medidas o nuestras acciones deben ir orientadas hacia la conservación el control de la deforestación y pues el manejo forestal sostenible en aquellas áreas donde hay degradación entonces aquí las acciones van orientadas a la restauración de las áreas degradadas en aquellas áreas pues ya que están en producción entonces el establecimiento de sistemas agroforestales silvopastoriles y por ejemplo ya a nivel de una industria perdón de un sector ya dentro del sector de un sector transversal como es el tema de energía de minas y energía entonces para la ruralidad está la importancia de las estufas ecológicas entre otras cosas entonces por ejemplo también las energías alternativas y por qué no también nosotros como ingenieros forestales pues tenemos ahí una capacidad importante de incidir bueno y acá entonces son algunas de las líneas estratégicas que podemos ver en esta digamos como en esta franja que es un enfoque de paisaje rural pero pues también hay acciones en temas urbanos entonces contarles un poquito más sobre algunas metas que quedaron dentro de la NDC actualizada en el 2020 entonces lo que hablábamos la carbono neutralidad a 2050 que realmente es un compromiso bastante ambicioso pero que es necesario también vemos otra meta importante que es la reducción de emisiones por deforestación que lo que se busca es que a 2050 perdón a 2030 se llegue a una tasa de deforestación de 50.000 hectáreas año actualmente o normalmente estos en estos últimos años hemos estado entre 200.000 180.000 hectáreas entonces bajarla a 50.000 hectáreas al año a 2030 que es ya que ya estamos muy cerca de ahí es una meta pues bastante ambiciosa y otra meta que traigo aquí a colación es la importancia de incorporar cambio climático en la educación formal tanto desde preescolar hasta la educación superior y esto también en el trabajo en el trabajo y en el desarrollo humano entonces como pueden ver estas metas son claves para lograr avanzar en ese sendero hacia la carbono neutralidad que es hasta 2050 y aquí se plantea también dentro de la estrategia de educación formación y sensibilización en cambio climático la importancia de incorporar el cambio climático hacia la transición justa de la fuerza laboral y esto desde un enfoque de derechos humanos diferencial de género que es parte de la discusión que está pues en boga con todo este tema de la gestión del cambio climático y aquí mostrarles rápidamente unas metas sectoriales que hacen parte de la ley de acción climática como les decía la actualización de la ANS y esta ley de acción climática van muy de la mano y se convierten en mandatos o en mandatorias para los sectores entonces por ejemplo el sector agropecuario tiene dentro de sus metas la necesidad de hacer promoción y consolidación de la cadena de plantaciones forestales comerciales entonces ahí hay un gran tema importante pues para el trabajo de nuestra profesión está por otro lado que el Ministerio de Agricultura se compromete a diseñar e implementar un programa de comunicación y capacitación que está dirigido a diferentes públicos desde los productores hasta los extensionistas en hablar de la importancia de los bosques y también de la necesidad de cómo nuestras acciones en el sector rural requieren reducir los riesgos de la deforestación y esto pasa por desde el tema de monitoreo y control hasta incorporar a los bosques de una mejor manera a nuestro sistema productivo también está la promoción de cultivos agroenergéticos el aprovechamiento de para aprovechamiento de biocombustibles y en el sector ambiente y desarrollo sostenible hay un tema que es en este momento está desde el 2016 bien en boga pero pues cada vez está posicionándose más que es la masificación de las soluciones basadas en naturaleza y esto incluye temas de restauración de reducción de la deforestación de manejo sostenible de silvopastoriles agroforestales entre otros pero con una visión más amplia que siempre va o que tendría que ir de la mano de un tema de mejoramiento de las condiciones sociales de de los territorios en donde se implementen este tipo de proyectos y hay otras disposiciones como la necesidad de que el ministerio de trabajo genere una estrategia para una transición justa de la fuerza laboral hacia la carboneutralidad estas entre otras que pueden ver allí bueno y unos mensajes clave mensajes clave que trae la estrategia de largo plazo a 2050 por un lado está que Colombia tiene una meta ambiciosa transformarse en una sociedad carboneutral hacia el 2050 por otro lado que el sector AFOLU debe prevenir la deforestación y la degradación de los ecosistemas pero también aumentar las absorciones desde las plantaciones forestales la restauración de ecosistemas la implementación de los sistemas agroforestales y silvopastoriles hay un tema clave y es que para lograr la resiliencia climática Colombia sí o sí necesita detener la deforestación lo más pronto posible porque puede ser que hagamos muchas acciones que las empresas trabajen en esto que logremos como involucrar a todos los sectores en sus acciones pero si no reducimos la deforestación muy difícilmente vamos a lograr nuestras nuestras metas que ya saben son bastante ambiciosas en materia de mitigación del cambio climático y adicionalmente porque se plantea algo clave y es que los ecosistemas naturales son irreemplazables para prestar todos estos bienes y servicios ecosistémicos que regulan también el clima y bueno que es importante acelerar todo el proceso de restauración ecológica y en cuanto al plan nacional de desarrollo entonces quiero hacer énfasis acá en que por ejemplo en las metas para hacer de Colombia pues una potencia de la vida como está planteado en el plan de desarrollo se plantea la necesidad por un lado de incrementar las áreas que que tienen un proceso de restauración recuperación entre otros también diversificar nuestras exportaciones incluyendo temas de biodiversidad de bioeconomía hacia donde están negocios verdes todo esto digamos como que se abre esa oportunidad o digamos se da un mayor foco a esas oportunidades que hay ahí todo el tema de transición energética en donde nuestra profesión también es importante y el tema del freno a la deforestación entonces en síntesis esto es como parte de lo que se plantea allí también en el plan de desarrollo se define un plan integral de contención de la deforestación que pasa muy de la mano de los acuerdos sociales de la paz en los territorios porque es bien sabido que en esos territorios donde hay mayor deforestación también hay unos índices muy altos de conflicto de conflicto armado entonces es muy difícil lograr disminuir la deforestación si no pues como un poco de la mano el tema del logro de la paz está por otro lado el tema de los fortalecimientos fortalecimiento institucional pero yo diría que no solamente institucional de gobierno sino también de las universidades de los sectores de los gremios entonces entonces es importante que todos logren pues fortalecerse en materia de esta importancia de los bosques en el desarrollo pues de de todos los sectores está pues por una parte todo el tema de investigación criminal de judicialización etcétera de los agentes criminales también que hay detrás de algunos focos fuertes de deforestación y el tema de fuerza pública eso es como lo que se plantea en esta plan integral bueno y ahora para hablar un poco de cuál es el perfil de la ingeniería forestal entonces yo lo que hice fue identificar en los diferentes currículums actualmente hay seis universidades que dictan la carrera de ingeniería forestal y todos tienen en sí como algunos énfasis en común entonces todos hablan de que los ingenieros forestales deben estar en capacidad de diseñar liderar e implementar proyectos y no sólo proyectos sino programas y políticas que hablen del manejo la conservación la restauración de los bosques entonces esa es como una de las líneas que se plantea también dice que dicen que los ingenieros forestales somos pues como los llamados a involucrar todas estas herramientas de ecología de ingeniería de economía en una administración de los recursos no solamente de los recursos del bosque sino también de otros ecosistemas y en general pues lograr como un desarrollo sostenible o procurar un desarrollo sostenible también vemos como nuestro papel en la silvicultura ordenación de los bosques aprovechamiento forestal y esto como como un aprovechamiento forestal tanto de maderables como de no maderables y se hace de una manera sostenible como puede ser también una una forma de contener la deforestación ¿cierto? porque en la medida como nosotros lo sabemos desde nuestra profesión en la medida que los bosques y que las plantaciones de bosques son valorados como una como una forma de producir producir digamos bienes económicos y sociales entonces puede también generar pues una menor presión sobre los bosques entonces esto es clave dentro de nuestra profesión también hablan mucho de de la capacidad que que tenemos para para proporcionar bienes y servicios ambientales y nuevos modelos de uso de tecnologías para el uso y aprovechamiento de los bosques y algo que que es clave es cómo contribuimos o cómo deberíamos contribuir al mejoramiento económico y social e investigativo del país en materia de de aprovechamiento de los ecosistemas bueno y acá traigo como cuáles son las principales competencias profesionales de la ingeniería forestal y cómo esto se articula todo lo que ya hablamos anteriormente entonces por ejemplo se resalta o acá quiero resaltar como estos ocho puntos claves por un lado nuestro papel en la investigación innovación y aplicación de tecnologías para la conservación y los manejos y el manejo de los bosques por otro lado la capacidad que tenemos para gestionar la conservación el monitoreo y restauración aquí es clave todo el trabajo que se ha hecho en materia de monitoreo del bosque y aquí ha sido protagonista la ingeniería forestal en todo el sistema de monitoreo de bosques y carbono del IEAM y cómo hemos mejorado cada vez más nuestra capacidad de saber en dónde se está deforestando cuándo se está deforestando etcétera está todo el tema de planificación y manejo aprovechamiento de las plantaciones forestales todo el tema que hablábamos ahora de nuestro papel en fortalecimiento de capacidades en extensión en educación ambiental en hablar sobre la importancia de los bosques en el diseño por otra parte está todo el diseño de políticas programas proyectos para hacer un aprovechamiento sostenible no sólo de los bosques sino de los recursos naturales el tema de manejo de cuencas de planificación y manejo de cuencas la participación en los estudios de impacto ambiental y el licenciamiento y esto también cómo se puede ver reflejado en temas de energías sostenibles en un mejor manejo de inclusive pues de todo el sector eléctrico minero energético en general de infraestructura y todo el diseño y aplicación de tecnologías para el aprovechamiento sostenible de las plantaciones forestales como es importante también involucrar temas de innovación y esto repercute en cómo podemos nosotros trabajar tanto en mitigación adaptación el monitoreo y los medios de implementación ya estoy terminando sé que me estoy pasando el tiempo pero pues ya estoy en la última diapositiva entonces por un lado en mitigación nuestro papel en el control de la deforestación en el manejo forestal sostenible en la conservación en la conservación y por ejemplo en todo el tema de turismo en los bosques o en los ecosistemas naturales el tema de la agroforestería silvopastoriles las plantaciones forestales esto como grandes como ustedes vieron en todo lo que hablamos de mitigación de las grandes acciones que se ha planteado el país para temas de mitigación y en adaptación está aunque aunque bien la restauración no solo es de adaptación si está más enfocada la adaptación también tiene una incidencia grande en mitigación entonces la restauración de ecosistemas el manejo de cuencas hidrográficas la planificación territorial la gestión del riesgo la conservación del suelo en la parte de monitoreo claro tenemos hemos recorrido un camino importante pero hay mucho por hacer todavía en cuanto a inventario forestal en seguir identificando pues temas dasométricos de emisiones de posibilidad de captura para diferentes especies en este momento se tienen solamente 18 especies investigadas todas nos faltan muchísimas más también tenemos la evaluación y verificación y validación de proyectos esto es un tema importante en cuanto por ejemplo todo lo que es el mercado de carbono y ahí la potencialidad grande que tenemos el monitoreo comunitario como nuestro papel de apoyar y fortalecer estas comunidades para que puedan monitorear su reducción de emisiones también temas de adaptación y en materia de medios de implementación pues tenemos todo el tema de diseño y formulación e implementación de proyectos sensibilización y educación ambiental identificación y gestión del financiamiento climático porque es clave poder involucrar a otros sectores no solamente hablarnos entre nosotros entre el gremio sino hablar con todo el sector ambiental y no solamente con el sector ambiental sino en general con sectores productivos tenemos la participación en discusiones locales nacionales y globales en estas temáticas y la investigación e innovación bueno y para concluir traigo acá cuatro puntos clave el primero es que el cambio climático requiere acciones inmediatas y esto se convierte en una ventana de oportunidad para nosotros como profesionales del sector tanto para temas de manejo forestal como para el desarrollo rural sostenible esta reforma rural transformadora que requiere el país se basa también en ampliar unas alternativas económicas para el sector rural colombiano y esto incluye claramente al sector forestal y al manejo sostenible de los bosques y esto como una estrategia económica y social para pues superar todas las condiciones que hay actualmente tanto de conflicto como de pobreza en el sector rural y dada todas nuestras competencias que ya vimos nuestro perfil profesional pues la ingeniería forestal es una de las profesiones llamadas a ser protagonista de esta gestión del cambio climático y a implementar tanto medidas de mitigación y adaptación para lograr cumplir todas nuestras metas y finalmente contarles que el gremio forestal debe ser capaz de aumentar esa capacidad de respuesta ante estos desafíos que nos implica la gestión del cambio climático para lo cual es muy importante que cada vez sigamos pues capacitándonos más involucrándonos más en estas temáticas y que hagamos parte de la implementación de estos instrumentos para el desarrollo y la transformación profunda que requiere el país para alcanzar pues la mitigación de la mitigación y la adaptación al cambio climático pues esto era lo que les quería contar muchas gracias y pues ahora sí quedo muy atenta a las preguntas Ingeniera Street muchísimas gracias por esa excelente presentación le vamos a dar paso efectivamente a las preguntas un espacio de 20 minuticos para resolver las preguntas que surjan alrededor de la conferencia entonces tiene levantada la mano el ingeniero Francisco hola ¿me escuchan? sí señor bueno muchas gracias Astrid una presentación muy chévere muy completa sobre pues toda la temática y pues queda uno pensando bastante como mostrabas allí hay digamos muchas áreas de la ingeniería forestal que están relacionadas con los diferentes temas que se están tratando en cambio climático pero la pregunta orientada que digamos nosotros cuando tuvimos nuestra época de estudiantes y nuestra formación el tema de cambio climático no fue tan relevante y si bien hay muchas personas muchos profesionales colegas que están trabajando en esta temática yo quisiera saber qué deberíamos pensar en qué deberían hacer las universidades para digamos profundizar esta temática en los que se están formando ahora si hay que incorporar esta temática más digamos más claramente en las asignaturas o crear unas asignaturas relacionadas con cambio climático posgrados o qué deberíamos empezar a hacer para que porque es que digamos una ventana nueva que se abrió en los últimos 20 años y que todavía creo que las universidades no la están abordando como tú lo estás planteando en este momento sí sí tienes pues toda la razón yo creo que fíjate que que yo siento que tenemos muchas herramientas o sea lo que yo les decía bueno nosotros sabemos de restauración sabemos de sabemos de manejo de bosques de cuencas hidrográficas de planificación pero no hay algo que como que logre de alguna manera como integrar toda esa información pero claramente nuestra profesión tiene que estar más orientada a esta temática entonces yo sí creo que sería importante que se involucrara no digo varias materias pero por lo menos una que hable de la gestión del cambio climático y la gestión del cambio climático vista como con toda esa integralidad desde la política pero adicionalmente creo que de alguna manera las otras asignaturas que están vinculadas pues deberían tener como ese enfoque un poco más amplio que que básicamente cuando uno va y mira porque también fui a mirar los pencils de las de las maestrías y especializaciones que hay en cambio climático pues lo que yo digo lo que nos faltaría sería abordar por ejemplo el tema de climatología ¿sí? Climatología sería uno de los componentes básicos que de alguna manera podría articularse cuando cuando dictan en muchos de los de los de los pensum está el tema de geomorfología entonces ahí podría ser geomorfología y pues que haya una parte importante de climatología digo para no extender ampliamente el el pensum y llenarnos de materias nuevas sí creo que haría falta la climatología eso creo que es un tema clave también en materia de política que la política no solamente sea forestal sino también involucre como estos temas ambientales del ámbito internacional pero no solamente del sector forestal si bien hay mucha legislación en materia forestal necesitamos verlo como un enfoque más amplio y cuando está en la yo creo que la asignatura de ecología por ejemplo también podría tener un enfoque un poco más amplio y de esta manera como ir también transversalizando la temática porque claramente como lo mencionaba pues el tema el tema del cambio climático es totalmente transversal y de esa manera creo que no sería como una una única asignatura si bien se haría falta creo que una pues para que se hable como de toda esa temática si varias de las asignaturas que tienen nuestros pensos deberían incluir un poco esta nueva temática y todo lo que repercute por ejemplo en temas de extensión forestal que no solamente sea extensión forestal hablando de cómo hablar de la importancia del bosque sino también todo esto que vemos como la necesidad urgente de actuar y pues adicionalmente nosotros ya los que somos egresados pues debemos seguirnos capacitando y pues buscar especializaciones maestrías que pues involucren estas temáticas de cambio climático que ya como tú le decías eso no es algo de ahora es algo de hace 20 años que todavía estamos un poco un poco aislados de poderlo integrar como de la manera en que se requiere pero sí considero que realmente nuestra profesión es una de las que va como más que tiene una gran responsabilidad creería yo en poder involucrar en poder implementar eso y necesitamos ingenieros forestales que conozcan más de estas temáticas y que se involucren más en la política y en la implementación de proyectos hacia la gestión del cambio climático gracias muchísimas muchísimas gracias ingeniera la siguiente pregunta por el ingeniero Manuel Piña buenas noches me escuchan si ingeniera muchas gracias muchas gracias por la presentación muy completa muy reveladora y también muy esperanzadora de la relevancia de nuestra profesión es desafortunado que se deba a una problemática mundial pero desafortunado a la vez pues porque creo que tenemos como bien lo decías todas las herramientas para ser protagonistas dentro de la gestión que se necesita para salvar la vida porque básicamente es eso en concordancia con lo que decía el ingeniero Francisco yo considero que pues hay que incidir desde los pensum en las universidades para tener mayor un perfil digamos más especializado frente a la posibilidad y el mercado laboral de los ingenieros forestales en esta y en otras líneas de acción pero específicamente en la que nos nos aborda en esta conferencia en ese orden de ideas es posible o ves dentro del gremio y las relaciones interinstitucionales que tú manejas por tu especificidad del tema y junto con la CIP consideras que es posible generar un espacio de diplomados que le pudiéramos ofrecer a las diferentes facultades de ingeniería forestal para los egresados y en términos generales para los profesionales que quieran abordar esta línea de acción del cambio climático y basándolo digamos o especializándolo en los ejes que tú acabas de hablar de la climatología y las demás áreas que consideras que de pronto están desatendidas en los pensum de maestría y especialización te agradezco gracias por por tu pregunta Manuel yo creo que si es o sea que si es clave o sea que que es importante que nosotros como ingenieros forestales pues también nos metamos en estas temáticas o sea yo yo por ejemplo les cuento desde mi desde el trabajo que yo he venido desarrollando como les decía hace ocho años estoy trabajando en temas de cambio climático empecé por como les mencionaba Angélica al comienzo de la presentación yo hice una maestría un poco diferente me metí por el tema de problemas políticos sociales económicos y básicamente porque yo veía que esa era como una falencia cuando estábamos como como bueno como estaba mi ejercicio profesional y yo decía nos falta un poquito más de soporte en entender que los problemas ambientales realmente son muy transversales y que más transversal que el cambio climático el cambio climático es profundamente transversal necesita de todos los sectores pero adicionalmente también necesita que nosotros como ingenieros forestales no solamente seamos técnicos en plantaciones o en viveros o en restauración sino que podamos tener como una visión un poquito más holística que depende mucho de estar como actualizándonos de poder también integrar otras disciplinas inclusive otras ciencias como la economía la política que afortunadamente en nuestro pensum está y es importante que las universidades participen en estos espacios realmente son pocos los ingenieros forestales que participan como en el espacio ya de política pública de de estos temas y algunos pues muy orientados como sí como a la parte forestal solamente pero yo creo que tenemos la capacidad de incidir un poco más porque realmente si ustedes ven lo que lo que les mostré de las medidas que está tomando el país para esto son muchas que son del sector afolú que que tienen un tema también muy transversal de como el bosque es es predominante como el bosque no solamente si si digamos si hay deforestación no solamente vamos a tener temas de bioquímicos sino también físicos que que van a tener mayor impacto entonces la importancia del bosque como cobertura no solamente como sumidero sino también como cobertura entonces creo que tenemos que involucrarnos más hoy por ejemplo estábamos en una en un taller de soluciones basadas en naturaleza y yo invité a a a a un profesor de la universidad distrital porque es importante que el sector académico pues participe de estas discusiones las soluciones basadas en naturaleza pues es un tema pues que también es amplio es como una sombrilla involucra todo el tema de mitigación adaptación y biodiversidad entonces es clave que cada vez vayamos pues involucrándonos más en estos temas en estas temáticas y pues que de alguna manera si las facultades pues estén más abiertas a involucrar este tipo de cursos de diplomados y me parece una muy buena idea y ojalá pues desde la desde la asociación pues se pueda como procurar que que pues nos estamos como como profesionales de en estas temáticas pues actualizando cada vez más incorporando estas temáticas a nuestros conocimientos y volviéndonos protagonistas realmente yo siento que tenemos tanta posibilidad de trabajo por aquí como para que nuestros nuevos ingenieros vayan cada vez involucrándose más en estas temáticas que que es clave podernos capacitar cada vez más y a su vez también poder ir transmitiendo toda esta información a las comunidades con las que trabajamos a los sectores en donde estamos así trabajemos en un tema muy específico de la ingeniería forestal que podamos tener como todo este concepto tan claro que haga parte de nuestro día a día y como vieron todo lo que hacemos o muchas de las acciones que hacemos como ingenieros forestales tienen alguna repercusión sobre la gestión del cambio climático entonces es importante que que tengamos muy claro eso y que podamos pues seguirnos capacitando ahí le queda la tarea a la CIF muchísimas gracias Astrid muchísimas gracias Piña ahora por favor le doy la palabra al ingeniero Germán Tobal buenas noches buenas noches buenas noches a todos a todos los asistentes mira tengo dos preguntas una relativa digamos dentro de la presentación en la priorización digamos de actividades a realizar para la antigua digamos del efecto de cambio climático pues siempre el control de la deforestación y con una meta específica llegar digamos a menos de 50 mil hectáreas año y quisiera saber si en esa misma también hay alguna meta con base digamos en estos instrumentos y en esta planificación sobre lo que a mí parecer debería ser el segundo componente o la segunda actividad priorizada y es el generar plantaciones comerciales por cuanto digamos que pienso que es como la válvula como los pistones que van generando digamos un aumento en la captura de gases de efecto invernadero a través de la cosecha y pues obviamente el aprovechamiento de los entonces pues no sé si dentro de los instrumentos a través del ministerio de agricultura pues hay la generación de una meta definida con ese tipo de plantaciones esa es la primera pregunta y la segunda creí escuchar que se habían ya hecho en el tema de captura de gases de efecto invernadero de carbono forestales no sé si escuché bien pero quisiera preguntarte si eso existe donde se puede conseguir digamos la tabla y pues obviamente la información respecto muchas gracias ingeniera felicitaciones gracias por la pregunta Germán bueno yo creo que el ministerio de agricultura siempre ha planteado como una de sus medidas el tema de incrementar las plantaciones forestales comerciales entonces como está actualmente en la ley de acción climática dice que se hará la promoción y consolidación de la cadena de plantaciones forestales comerciales pero no dice un número específico de hectáreas cierto y pero si plantea que es una de sus medidas relevantes es como la segunda medida para el ministerio de agricultura entonces claramente es una medida muy importante sobre todo pues por la porque en el tema de plantaciones lo que lo que ocurre es que en los primeros años de plantar pues no los primeros sino por ahí más o menos como desde el quinto hacia adelante pues tenemos un potencial de captura bastante alto entonces lo importante pues claramente es como que la plantación pase como esos primeros años en donde a veces es complejo la sobrevivencia pero pues el potencial de captura de las plantaciones es muy importante bueno obviamente depende de la especie pues esto cambia mucho de acuerdo del ecosistema al que estemos hablando de la especie etcétera y las plantaciones forestales estaban definidas como una de las medidas de la NAMA forestal que ha sido desde que yo trabajé en el ministerio de ambiente hace ocho años era uno de los temas que se estaba planteando la importancia de la NAMA forestal que pues siempre se ha como embolatado incluida temas de plantaciones forestales y de restauración ecológica básicamente dándole pues mucha importancia al tema de las plantaciones pero entonces como que siempre ha estado esa dicotomía entre las plantaciones y que hacen parte del ministerio de agricultura y como la visión de conservación de los bosques desde el ministerio de ambiente que es un poco lo que si ustedes revisan el compas de crecimiento verde que se formuló en 2018 se procura plantear entonces como el compas de crecimiento verde trata como de que haya un mayor diálogo y no como esa ruptura en que ministerio de ambiente conservación el ministerio de agricultura producción sino como que los bosques también tienen ese papel importante bosques naturales pues como hacer una producción que no necesariamente tiene que ser solo maderable pero que pues también es importante que haya un aprovechamiento pues forestal de nuestros bosques naturales claramente bajo un manejo sostenible etcétera y pues no hay una meta así tan concreta planteada en cuanto a la segunda pregunta que haces el tema de la captura de carbono de especies forestales si ha sido identificado hay análisis y ya hay 18 especies que tienen una cuantificación de su potencial de captura de carbono y hay mucha información sobre los bosques naturales sobre el tema de forestación también potencial de captura por tipos de ecosistemas y todo esto se ha desarrollado por parte del IDEA del sistema monitoreo bosques y carbono ellos son los que tienen toda esta información pero adicionalmente está el inventario forestal nacional que está pues también en cabeza de IDEA que iba a salir en el 2002 pero se quedó un poquito corto de recursos esperamos que este año ya se termine por fin el inventario forestal nacional que va a ser una herramienta súper importante para la gestión de los bosques y para que sigamos trabajando en materia de mercado de carbono en donde el sector forestal tiene una potencialidad muy alta tanto en los bosques naturales como en las plantaciones entonces estamos pues muy a la espera de que se termine el inventario y ya con esto pues podamos tener toda esta información si tú requieres esta información de sistema de monitoreo bosques y carbono pues es nuestro colega Ederson Cabrera el que está al frente de ese sistema de monitoreo y pues quien nos puede compartir información también hay algunas publicaciones que puedes encontrar en la página del IDEA y pues sí se ha hecho una buena investigación todavía falta mucho más pero pues sí hemos logrado unos avances significativos gracias pues ingeniera a eso iba mi pregunta para poder digamos establecer los proyectos de mercado de carbono si se puede entregar de carbono cuantificable a través de la generación de plantaciones comerciales entonces pues bueno muy amable muchas gracias y preguntaremos entonces al ingeniero Ederson sobre el partículo si mira para plantaciones forestales también ahí puedes encontrar en diferentes plataformas de MDL que algunas están en la página de la convención marco de las Naciones Unidas diferentes metodologías que en su momento fueron los MDL que ya en este momento pues no hacen parte de los mecanismos que están vigentes pero que se desarrollaron entonces te recomiendo buscar esas metodologías de MDL en donde hay proyectos específicos todo su proceso metodológico con datos y cifras claras de plantaciones forestales y pues algunos ejemplos que también tiene el ministerio de otros proyectos pero bueno creo que ya nos quedan como cinco minutos si así es vamos a dar cierre con una última pregunta el ingeniero Emilio espero que el ingeniero Joaquín Emilio ya sería para cerrar esta última pregunta gracias buenas noches muchas gracias ingeniera Strip por la presentación no es una 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 pregunta tú conoces digamos de algún proyecto de los proyectos grandes de los megaproyectos que se hayan hecho en el país que que hayan hecho realmente o se hayan puesto en la tarea de hacer un aporte para para de gestión para el cambio para el cambio climático si lo conoces o digamos que mi preocupación va orientado a orientada a que la inclusión por ejemplo de esta temática en los estudios de impacto ambiental de los megaproyectos sigue siendo todavía muy precaria y esa es como la inquietud bueno pues yo yo creo que más allá que los proyectos porque por ejemplo en temas de licenciamiento ambiental se está involucrando pues el componente del cambio climático actualmente ya hace parte pues de algunas de las guías que que los proyectos para licenciamiento ambiental tienen que tener en cuenta temas de emisiones y de cómo las van a compensar y todo esto ya en este momento pues cada vez se va involucrando más entre las directrices que la ANLA ha desarrollado entonces si hay unos cálculos de algunos proyectos pero esto realmente es muy reciente pero también es importante resaltar el papel de algunas empresas del sector minero energético por ejemplo que ha hecho grandes inversiones en temas de energías alternativas de lograr carbono en neutralidad en sus industrias entonces eso realmente ha sido como parte del trabajo que han desarrollado por ejemplo Ecopetrol en GESA entre otras grandes empresas que están buscando compensar sus emisiones entonces si hay estas empresas realmente están trabajando estas temáticas y hay cosas muy interesantes para ver en el desarrollo de sus proyectos y como desde un punto de vista integral también entonces si hay esos ejemplos claves o esos ejemplos importantes que podemos mirar y también extrapolar a otras industrias y a otros sectores muchas gracias muchísimas gracias ingeniera astrid muchísimas gracias por el espacio por el tiempo por la excelente presentación y toda esta conferencia tan enriquecedora para todos los que aquí participamos a todos los participantes también agradecerles e invitarlos nuevamente a que sigamos participando de estas jornadas que se seguirán llevando a cabo todos los martes y que a sus respectivos correos les llegará la invitación martes y jueves 7 de la noche estará llegando la invitación a las próximas conferencias entonces muchísimas gracias a todos desearles una feliz noche ingeniera si quiera decirnos algo más para finalizar no pues para finalizar que gracias por su paciencia creo que nos extendimos bastante el tiempo pues y nada como seguir trabajando en estas temáticas hay pues realmente un universo grande de cosas que tenemos que hacer y una responsabilidad grande también una responsabilidad que implica acciones ya en el momento porque esto del cambio climático el incremento de la temperatura trae muchas consecuencias no solamente para nosotros como como seres humanos sino para los ecosistemas y la fauna entonces es muy importante que actuemos ya y que sigamos pues involucrándonos en estas temáticas entonces pues muchas gracias y buenas noches para todos claro que sí es muy cierto muchísimas gracias una feliz noche para todos que descansen buenas buenas noches a todos luego buen descanso 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 descanso